Colombia aspira a llevar a los Juegos Olímpicos de Tokio una delegación de 78 deportistas, evento para el cual la banderada será la campeona olímpica de triple salto Caterini Barguene. El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, dijo en una red de prensa virtual que a 30 días de iniciar los Juegos la delegación está lista y que incluso la mitad de los 55 clasificados están fuera del país. Lamento que la nómina colombiana no tenga un equipo en tiro con arco y rugby, pero que los deportistas de voleibol, playa, atletismo y gol siguen buscando sus casillas para estar en el máximo evento deportivo del mundo. El equipo femenino de tiro con arco llegó hasta cuarto de final del Proolímpico de París, mientras que los hombres quedaron eliminados en primera ronda. Colombia quedó así con dos cupos a Tokio, uno en masculino y otro en femenino para las pruebas individuales y dobles mixtos. Y faltando un mes para las justas, tiene 55 deportistas clasificados en atletismo, tenis, natación, lucha, ciclismo, tecondo, judo, ecuestra, estilo deportivo, esgrima y gol. El último clasificado hasta el momento es el golfista bogotano Juan Sebastián Muñoz, quien ingresó a la lista para completar 55 atletas con cupo a Tokio. De otro lado del paisa, Camilo Villegas rechazó de nuevo la oportunidad de representar a Colombia en los Olímpicos, tal y como pasó en Río 2016, ya que prefiere seguir en la defensa de su estatus en el Tour PGA. Otros 24 esperan lograr su casilla de acuerdo con el escalafón que ocupan en sus disciplinas. Colombia está a la expectativa de la determinación que tome la Federación Internacional de Pesas con respecto a la participación del país en los Olímpicos. Hace una semana, se sentía ratificó la sanción a las colombianas Ana Segura, Jenny Cidisterra y Juan Felipe Arboleda, que le dieron positivo a un control de saldo paje con Boldenona. Los deportistas alegaron en su defensa que la sustancia prohibida estaba en carne que consumieron, pero ese argumento no fue aceptado y deberán pagar su sanción desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 23 de febrero de 2023. Según la reglamentación, si se presentan tres o más casos positivos de deportistas de una misma federación durante un año calendario o durante el periodo de clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la federación puede ser suspendida e incluso se le pueden retirar las plazas con respecto a los Juegos de Tokio. En ese momento, el caso está en que la Agencia Internacional de Control ITA le pide al panel independiente de las federaciones internacionales de halterofilia IWF imponer sanciones a la federación colombiana de levantamiento de pesas por los positivos de sus deportistas. Tenemos el encrucijado de las pesas, sin embargo, no perdemos la esperanza de que esto se va a resolver positivamente para el país y para las pesas colombianas, dijo Solano, que añadió que lamentaría un fallo negativo. Colombia estará escribiendo su delegación oficial el 13 de julio para las competencias que irán entre el 23 de julio hasta el 8 de agosto.